Aproximadamente a la una de la mañana de este día se registró un presunto crimen. Un joven de 27 años fue atacado. Según versiones extraoficiales, una persona que ingresó a su casa con la intención de perpetrar un robo lo atacó con un arma punzocortante y lamentablemente la víctima perdió la vida. Los hechos se registraron en la segunda privada Benjamín de la Mora, en el fraccionamiento Olivares Santana, y el joven fue encontrado aún con vida por su esposa. Sin embargo, momentos después murió. El lugar donde se registró este hecho en este momento es resguardado por elementos de la policía municipal, pero las investigaciones continúan para tratar de dar con el responsable de este hecho. Así que esta madrugada una familia sufrió la pérdida de este joven, y se espera que las pesquisas arrojen resultados y se sepa qué fue lo que pasó en esta casa que se encuentra al poniente de la ciudad, con imágenes de Gerardo Cifuentes, Dulce Carolina López, Azteca Noticias.